Te vengo a desear lo mejor para la operación. ¿Qué tal mi Norduk? Mira, mira como siempre. Preciosa. Vamos a estar todos afuera apoyándote. Todos. Ya, tranquilita. Que Dios te bendiga como me hacía mi mamá. Gracias. Gracias por lo que hiciste. Gracias por devolverle la mica a los flores. Estoy orgullosa de ti. Yo lo hice por ti, mi mamá. Yo sabía que te iba a poner feliz eso. Sí. Gracias. 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 ¿Qué se ve, linda? No quiero que me vea así. Se ve linda. Wow. Se ve linda. Pa' mí siempre va a ser la balli. Tienes que estar tranquilita, porque yo la tengo encargada con todas las personas, con todos los santos, con mi papito, con mi mamita, que la van a estar cuidando. Sí. Te amo. No se ponga triste. No se ponga triste. Sí. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Oye. Te amo, Poco. Mira. ¿Te lo vas? No. Sí. Mi mamita la va a cuidar, porque era mi mamita. Siempre andaba con estas cuestiones aquí. Yo cuando chico me operaron del apéndice y fue la primera vez que me lo dio. Es de la suerte esa cuestión. Sí. Así que vayas pronto al final. Sí. Cerramos. Mi mamita la mató con un besito y la dejó la huerta. Ya. Ya. No se ponga así. No se ponga así. Venga, oiga a la paciente. Que la lleva a pabellón. Ya. Ya, ya, ya. Oiga. 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 Mírame. Está todo. Vamos a salir. ¿Vas a estar todo bien? No me des. No me des. No me des. No me des. Aquí. No me des. Ya. No me des. No me des. No me des. No. 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 Vamos a aplicar la anestesia, ¿verdad? Necesito que, por favor, cuentes de 10 a 1, en forma regresiva. Dos. Nueve. Buen día. Señora, resulta de que ya llegó su nuevo asistente, Antonio Flores. ¿Quién entiende a la vida? ¿Pero cómo viniste a ese trazo en el taller? Yo lo traje. ¿Quién eres tú? Parito, él es Antonio, mi nuevo asistente. La amo. Yo también te amo. ¿Estamos listos, doctor? Bien. Procedamos. Magre, tú, tres horas, ya vamos acá. Tres horas y nadie nos ha dicho nada, güey. ¿Y cómo lo ves? Tranquilo, tranquilo. Ya, voy a ver novedades. Sí, yo también pienso lo mismo con Linda. Ya, tranquilo. Tranquilo. Yo voy a comprar un café. ¿Quería algo? No, no, sé que no. Tengo un nudo en la guata, no me entra nada, no. Anda tú nudo. Ya, yo si no voy me voy a volver loco, si no me muevo, así que... Vaya, 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 vaya. Mi amor. Verbecito. ¿Qué hacía acá? Nada, es que aunque me dijiste que no necesitaba y que yo viniera, yo igual vine, pues no podía dejarte sola en este momento. Gracias. Gracias. Oiga, mi chiquitita, ¿y si no se toma la leche y se toma el juguito que es más rico? No. ¿Y si le hago una pancito, ah, con queso derretido y ketchup como le gusta? Puchachinita, pero es que tenés que comer algo, po. ¿Puedes llamar a mi mamá y preguntar cómo está? Vamos a llamarla en un ratito más, ¿ya? El otro día iba manejando el camión y de repente me dio hambre y estaba en la carretera. Y justo estaban vendiendo chocolate y compré dos. Me comí uno y el otro te lo guardé para ti. Vamos a buscarlo. No quiero. Oye, ya, no vamos a comer ninguna cuestión, vamos a jugar. Y después cuando juguemos nos va a dar hambre, ya. Ustedes se tienen que esconder y yo voy a empezar a contar. Eso. 10, 9. Vamos, vamos. Y si yo las pillo, las voy a morder. No, las va a morder. Sí. Vamos, mi amor. Si las pillo, las muerdo. Corre, corre, corre. Salve María, llena de gracia, Señor. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito ser el ruto tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Que ahora, ahora y el obra nuestro. Amén. 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 Qué sensación más terrible esta de sentir angustia. Mi amor, todo va a estar bien. ¿Cómo estará la señora Emma? Por suerte que se quedó mirando a los monitos. Ni siquiera nos pescó en el juego. No, pobrecita, es que está tan preocupada por su mamá. Yo no sabía qué decirle. Que se han demorado caleta también, po. Ay, sí. Ay, Leito, estoy tan nerviosa. ¿Qué pasa? Oye, ¿y si llamamos a la Antonio? ¿Por qué no esperamos un ratito mejor para no molestar a ella, mamá? Ya. 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 Ay, espero que salga todo bien. Sí. Yo también, mi amor, ya. Quédese tranquilita, va a salir todo bien, ya. Ya. Linda, disculpa, necesito que me des información, ya estoy cansado, ya. No te puedo ver. ¿Qué explicación? Gracias. A ver, pero ¿cómo no me puede dar ninguna explicación, señorita, qué es eso? Segunda vez que me pasa en un recinto igual, mamá. Sistema privado de salud chilena, ¿no? ¿Te acuerdas? Ya me pasó, una vez, ¿no? ¿De qué pretendís? ¿Qué pretendís? Que nos metamos al pabellón, ¿ah? Que nos metamos al pabellón a preguntar qué está pasando. Relájate. No, más cafeína para él, por favor. Tranquilo. ¿Para qué nos vamos a poner a pelear ahora? Tranquilo. Tranquilo, señorita. Tranquilo, tira. Ven más. Ven, ven, ven. Oye, si usted está ahí, García, por favor. En la pan, dos personas que están reunidos. No, hasta acá. Ya. Ya, si usted. Ya ha pasado esto rato y no han dicho nada, ¿o tú? ¿Tú crees que puede haber pasado algo? Lo sé. Sé que yo también me estoy entrando a preocupar. Ya mucho rato a esto. La saturación está bajando, doctor. Doctor, la presión está alta y la frecuencia cardíaca está bajando. ¿Tenemos una hemorragia intracranial? Rápido. Preparación para un catéter. Hay que detener la hemorragia. Seguiremos, ¿no? Espino de las hermanas. Seguiremos. ¿Va? ¿Tú crees? Seguiremos. Tejam. Más información. Me ha эjera. Estás preguntando, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¿Cómo le fue? Lamentablemente tuvimos una complicación. La paciente tuvo una hemorragia que fue imposible de controlar. La señora Emma no resistió la operación. Lo siento mucho. ¿Ya terminó la operación? ¡Quiero ver a mi mamá! Ahora, mi amor. La brumita está descansando en el cielo. ¿Qué? ¿Qué? Que se la llevaron, no, Angelito. Ya. Ya. Llorando. Ya, mi amor. Ya, mi amor. Tranquila. Tranquila. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Nada hemos traído a este mundo. Nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, nada podremos sacar. El Señor dio y el Señor quitó. Bendita seas, en nombre del Señor. Bendita seas, en nombre del Señor. Bendita seas, en buteo. El Señor, dale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Imagínate gente afuera esperando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabes que la gente va a tener que empezar a comer? Yo creo que vamos a tener que ampliar. De hecho, he estado haciendo unos dibujos, oye. Bueno, a la noche te los muestro. Ay, pero qué increíble. No está yendo tan bien, Felipe. Si antes no iba estupendo, estupendo. Ahora imagínate. Yo ya sé lo que es. ¿Qué? Listo. Lo descubrí. Son tus sándwiches. Yo te voy a decir lo que... ¿Qué? Lo que pasa es que aquí se respira puro amor, pues, mi hijita linda. Pero todo el rato, pues, si todo lo que respiro es puro amor, ¿cómo no te voy a querer? Mira todas las cosas hermosas que estáis haciendo. Eso lo hice porque, claro, con tu hija y tu hermana ahora están lejos, me tenía a mí para... Claro. Claro, como si yo no supiera que la Marce está súper bien en el sur, que la Hany está súper bien en Cuba, y que yo estoy súper bien para aquí, donde estoy enfrente tuyo. Oye, cállate y bésame mejor. A ver, ¿por qué se están dando besos en la cocina? Porque, no sé, pues, yo me pregunto, ¿quién será la persona que pueda salvarte de los besos? Que yo te voy a dar a ti de mi barrancón, que te quiero dar unos besitos, mi niñito, mi monito, man. Dame un besito a la mamá, un besito a la mamá, otro, un besito... Oye, no te vas a decir, oye, ese barrancón. Salga, salga. Oye, espera. Los tres especiales. Vamos, 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 por aquí. Cuidado, cuidado. ¿Se rey? Eh, porque se rey, yo le pongo, voy a... ¿Oigan, Felipito? ¿Qué? Vamos, jueguisela, oiga, jueguisela, a mí de ahí. Están esperándonos. ¿Por qué me lo juegues? ¿Qué es eso? ¿Qué? Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos de por ahí, tú me tienes que creer... ¿A qué me trajiste para acá? Ya, ¿qué es ahí? ¿Qué es ahí? No se mueva, no se destape, ¿eh? Ya, ya, pero luego que estoy atrasada tengo que ir a atender a unas clientas. Sí, sé, piqui, piqui, ya no se se aspere, ya vas a ver, ya. Te amo, desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así Te amo Leo, ¿qué estás haciendo así arrodillado? Es que quiero pasar toda mi vida con usted. No me quiero separar nunca. Ay, Leo. ¿Se quiere casar conmigo, piqui, piqui? ¡Por fin! Ay, leíguita, sí te quiero. Te amo, piqui, piqui. Yo te amo a ti, mi rechadito. Me enamoré Yo me enamoré De tus ojitos lindos me enamoré Me enamoré Me enamoré De tus ojitos lindos me enamoré Yo me enamoré Aquella vez ¡Eh! Es un patrillo ya, pero fui íntegro. Es que es una sorpresa. Pero, a ver, contigo me sorprende. Ya, ya, ya sé, ya sé. Tiene polola, se va a casar. Se va a casar. ¡Para, para, para! No me quiera por él. Yo te voy a mostrar. Qué curiosidad. ¡Loco! ¡Oh! ¡Loco paja de vidrio! Se las traía a usted. ¡Qué lindo camión! ¿Ya le parece mi nueva joyita? El nuevo acto de Mercedes Benz. ¡Ah! ¡Loco! ¡Gracias, gracias! ¡Bien, cabrillo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¿Sí? ¿Vamos a dar una vuelta? ¡No! ¡Sí! Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Pero yo manejo. No, 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 no. No, no, no. Es como una capa. ¡Vale! ¡No, no, 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 no! ¿Todo bien? Sí, todo bien. La gente acá adentro está fascinada, güey. O sea, me imagino. No todos los días reciben una donación como esta. Sí, pues está bien. Está bien que alguna vez les toque, güey. Yo estoy muy contento porque la plata de la venta de la picada va a servir para toda la investigación acerca de los tumores cerebrales, pichota. Y cuando me contaron eso, yo me alegré. Me alegré. Es muy lindo. O sea, la Emma va a estar feliz. Va a estar muy orgullosa de ti. Va a estar feliz. Ya, ¿sabes que estamos un poco atrasados por el control? ¿Vamos? Vamos, 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 vamos. Oye, pichota, pero apostemos, güey. ¿Qué? Ah, pero si es niñito hombre o si es niñita mujer. Ah, yo creo que iban a ser hombres. Yo también creo que iban a ser hombres. Y bueno, si es hombre, la vamos a poner Genaro Jr. Genaro Jr. Y si es mujer, por favor, la vamos a poner Genara. Genara? Genara como mis abuelas que van a tener la tradición. Disculpa, Meli. Pero no podemos apostar los dos para lo mismo. No, no puede ser. Bueno, vamos a discutir bastante con el doctor entonces en la clínica, pero bueno. Ay, da lo mismo, da lo mismo el sexo que sea. A mí también me da lo mismo. Ya, vamos. Vamos, vamos. Pichota. ¿Quieres ser mi mujer? No te rías, pues, en serio. Por supuesto que estoy hablando muy en serio. Pero de verdad, para toda la vida, yo te estoy diciendo bienvenida a la monogamia. ¿En serio? Sí. Quieres ser mi mujer. O sea, tendría que ser mucho, mucho mejor. Bueno, pero ¿cuándo comienzo? Bueno, ¿ahora? Quieres ser la fuerza que me guía Cuando no hay un buen día Sigues siendo tú, solo tú Aún sigues siendo tú La que me enseñó a amar Aún sigues siendo tú Y que nunca imaginé amar así ¿Y Amparito? ¿Qué va a decir Amparito? Amparito va a estar feliz Va a estar feliz, Denise Sí Ay, me encanta este lugar ¿Viste que se parece mucho a la casa de los tatas? Sí, es muy lindo Es lindo Mi amor Mira, por fin, por fin vamos a poder hacer un viaje juntos ¿Y sabes dónde vamos a ir? A la casa donde nació tu mamita, donde está tu abuelo Y dicen que tiene un bosque aún más bonito que este que está aquí Sí Oiga Gracias por permitirme acompañarla usted en el viaje Amparito, gracias a usted, Antonio Los quiero mucho a los dos Ay, mi amorcito Mi amor Mi amorcito, escúchame A partir de ahora Nosotros nunca más nos vamos a separar Te amo Yo, Juan Te amo Te amo Te amo Te amo Yo voy a poner un tema A ver si se acuerdan ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Por amor Por amor Bajaría la luna Pa' que sea testigo de esta luna locura Por amor Le diga a las estrellas que vinieron en tu cara Porque eres la más bella Y por amor yo daría la vida Y por tu amor yo no sé lo que haría ¡Ay, yo le doble a la luz! 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 La que quería que mi vida llenara Me has bendecido con tu amor infinito Será suerte cuando sí no lo quiso ¡Ay, yo le doble a la luz! ¡Ay, yo le doble a la luz!